Permites preguntarte porque esto lo dio a conocer Mario Delgado precisamente en las reuniones plenarias tanto con diputados como con senadores. Mario Delgado anuncia que la convocatoria para el proceso interno entre las corcholatas se dará a conocer en julio, que habrá dos encuestas. La primera se levantará en agosto y la segunda en noviembre. Ha pedido el presidente nacional de Morena acompañar, se lo pidió también a ustedes, a los legisladores y legisladoras, a los precandidatos de Morena en el Estado de México y Coahuila. Y los discursos llevaron como un factor común la unidad. ¿Qué piensas de este proceso? ¿Qué piensas de este anuncio de Mario Delgado? Sobre todo ayer en la reunión plenaria con senadoras y senadores. Pues mira, yo creo que Morena, hay que recordar Vicente, Morena es el partido más joven que hay en el país y este partido tan joven gobierna el país, el Congreso de la Unión, 20 estados, sus congresos. Entonces, y vamos aprendiendo sobre muchas cosas sobre la marcha. Esta es la primera vez que un candidato o candidata a la presidencia se determinará mediante una encuesta. Entonces es un ejercicio inédito. Estamos viendo cómo se están dando a conocer nuestros compañeros en ese ejercicio democrático, porque no va a haber vedazo, no va a haber tapado. Y esto es una cosa muy importante y es fundamental que la gente entienda. Nosotros no estamos peleándonos entre nosotros. Nosotros, como lo dijimos ayer, vamos a apoyar a quien gane la encuesta porque será nuestro candidato o candidata. Y esperamos que quienes están impulsando a todos los aspirantes lo consideren igual. Hoy yo platiqué, por ejemplo, con Gerardo Fernández Noroña, porque de pronto hay compañeros que son seguidores de él, que se ponen muy virulentos, muy agresivos en contra de los otros que también son compañeros. Gerardo está en otra lógica. Él está, son grandes compañeros los demás. Entonces es muy importante el respeto y la unidad. Y yo creo que la mayoría de ellos estarán al menos en esa línea. Y el pueblo, la gente que respaldamos, a quien respaldemos, pues tenemos que estar muy, ver por encima de todo tiene que estar el proyecto de nación, la continuidad de la transformación. Y eso es lo que más debe importar. Y por eso tenemos que buscar salir en unidad. Y qué bueno que se vaya a hacer este ejercicio de encuestas. Seguramente enseguida se van a estar haciendo las encuestas para las gobernaturas, que serán nueve, y después todo lo demás, senadoras, senadores, diputados y diputadas. Entonces esperemos que se vaya haciendo cada vez más democrático y participativo nuestro partido y ya. En esa misma lógica, por supuesto que vamos a ir a apoyar a nuestros compañeros, que además son senadores con licencia, a Delfina y a Guadiani. Es muy importante que la 4T llegue y se instale a esos dos estados que por primera vez tienen la oportunidad de salir de la dictadura del PRI, porque ahí nadie más ha gobernado más que el PRI. Querida Antares, como siempre es un placer escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura.